Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te amé por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Oh, eres mi razón de ser Oh, eres mi razón de ser Oh, eres mi razón de ser